Hola a todos, hoy tenemos a Marte Sosa, que es el director técnico de Intelepcio y nos va a contar estrategias de volatilidad en sistemas de trading. Así que nada, para, como ya he dicho, a Marte me voy a dejarle ya la palabra a él para que nos cuente esta interesante. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Soy Marco Saza, actualmente soy director de inversiones de Intelepcio, aunque desgraciadamente pues vamos a cerrar. El mundo de los fondos y sobre todo la gestión cuantitativa pues no es lo que más pega ahora mismo en España y por diferentes motivos pues vamos a cerrar. Que no quita que todo lo que os voy a contar es que no se haya aplicado, no funciona. O sea, esto son estrategias bastante clásicas aplicadas al mundo de la volatilidad y el objetivo de la charla sobre todo es que tengáis una visión un poquito diferente de lo que se ha estado viendo hasta ahora en el ciclo de conferencias de Robotrader. No vamos a ver cómo se hace un sistema, no vamos a ver indicadores, no vamos a ver gráficos de velas, no vamos a ver nada de eso. Lo que sí vamos a ver es qué es esto de la volatilidad, cómo surge la volatilidad como un activo financiero invertible y sobre todo estrategias más o menos básicas para ganar dinero. O sea, aquí el objetivo sigue siendo el mismo que el de los sistemas que es hacer o por lo menos diseñar estrategias que sean rentables. En nuestro caso aplicado a la volatilidad. Para hablar de estrategias de trading aplicadas a la volatilidad, primero nos vamos a remontar al inicio, a por qué surge la volatilidad como un instrumento financiero y por lo tanto nos vamos a tener que remontar a Black Souls. Vamos a contar un poquito el modelo de Black Souls, qué asunciones se hacen, cómo funciona, cómo se puede utilizar y sobre todo cómo nace todo el mundo del trading de la volatilidad fundamentalmente porque el modelo de Black Souls tal cual se diseñó no se puede aplicar. Entonces ese no se puede aplicar en lo que lleva a crear un activo, un mundo que es el trading de la volatilidad. Vamos a ver qué es eso del smile de la volatilidad, vamos a ver qué es, cómo se construye, lo veremos muy someramente. Si tenéis cualquier duda o queréis profundizar, si no ahora por correo me podéis contactar tranquilamente. Pero la idea es eso, es ver qué es el smile de volatilidad y sobre todo qué cosas se pueden hacer utilizando este smile de volatilidad. Lo primero es qué es lo que se está esperando del mercado utilizando el smile de volatilidad, qué es lo que nos está diciendo ese smile de volatilidad y a partir de qué es lo que nos está diciendo vamos a ver qué cosas podemos hacer. Y otras estrategias que vamos a ver es, bueno, tenemos el smile, el smile se va a mover, se va a modificar, cómo vamos a operar en función de los movimientos y de la forma del smile. Estamos en una conferencia de volatilidad, es obligado a hablar del VIX. Si me gustaría que supierais o por lo menos que os quedara una idea de qué es el VIX, es lo típico que solo se oye cuando las cosas van mal, cuando hay una caída bastante grande o cuando los mercados no funcionan como se espera que funcionen, pues siempre se recurre al VIX como aquello que explica o por lo menos que indica por qué ha pasado eso. Normalmente se conoce como un indicador de riesgo, un indicador de miedo, pero bueno, vamos a ver un poquito más matemáticamente cómo se construye, qué significa y qué cosas vamos a poder hacer a la hora de ganar dinero con el VIX. Y sobre todo al final vamos a ver cómo se puede operar utilizando la volatilidad implícita y la volatilidad realizada. A lo largo de la charla vamos a ver qué significan esas dos cosas y la forma de operar sobre esa volatilidad implícita y la volatilidad realizada que se hace fundamentalmente con un instrumento derivado que se llama VIX y arbitraje estadístico. No me esperéis al final para hacerme cualquier pregunta. Si en algún momento queréis parar, sin problema, somos pocos, o sea que paráis cuando creéis conveniente y profundizamos o comentamos lo que veis. Fischer-Black y Myron Solst hace casi 40 años idearon, diseñaron un modelo para calcular precios de opciones haciendo una serie de asunciones. Llegaron a una fórmula cerrada mediante la cual se podía utilizar, mediante la cual se podía calcular el precio de las opciones con unos inputs determinados, pero se dieron cuenta que para llegar a esa fórmula cerrada, esa fórmula analítica, les era necesario hacer una serie de asunciones. Vamos a detallarlas, vamos a señalarlas y ahora las comentamos. Todo esto de la volatilidad surge porque este modelo no se puede aplicar como tal y no funciona como tal. O sea que vamos a ver por qué. Las asunciones son, primero, que no hay posibilidades de arbitraje. La siguiente, que es posible prestar y endeudarse a un tipo de interés libre de riesgo sin problema y sin límite. Es posible comprar y vender acciones o cualquier instrumento financiero en la proporción que queramos. No hay costes de transacción. El precio de la acción sigue un movimiento browniano geométrico con media desviación típica constantes. Ahora veremos qué son estas cosas. Y la acción no paga dividendos. Bueno, vamos a ver cada una de las cosas. ¿Qué significa que no hay posibilidades de arbitraje? Arbitraje entendido desde el sentido puro de arbitraje. Arbitraje es una operación sin riesgo con beneficio seguro, que se da sobre todo porque hay una ineficiencia en el mercado. Ahora mismo, posibilidades de arbitraje hay bastante pocas. Y sobre todo en los últimos años con el crecimiento de precisamente de lo que estamos hablando, de sistemas agorítmicos de trading y sobre todo de la gente que hace market making. Todos los arbitrajes, todas esas posibilidades de sacar beneficio con operaciones sin riesgo ya prácticamente no existen. Con lo cual, esta función ahora mismo se cumple. Antes también porque la limitación tecnológica no lo permitía. Pero no hay arbitraje. Dentro del modelo de Black Souls, el arbitraje se refiere a un tipo de arbitraje muy específico. Es lo que se llama la paridad put-call. No me voy a meter en ello. Pero lo que está diciendo es que dado un strike y dado todos los inputs constantes, el precio de una call y el precio de la put tiene que ser determinado. Tiene que cumplir una función. En el momento en el que esa función no se cumple, esa igualdad, hay posibilidades de arbitraje. Es posible prestarse y endeudarse a un tipo de interés libre de riesgo sin límite. Creo que en estos momentos esta afirmación absolutamente no tiene ninguna vigencia. Ahora mismo no es que sea posible o imposible que no haya acceso al mercado para poder endeudarse o prestar a un tipo libre de riesgo que también habría que determinar cuál es ese tipo libre de riesgo. O sea que esa asunción ahora mismo tampoco sería factible, sería cumplible. Es posible comprar o vender cualquier cantidad de un instrumento financiero, de una acción o de un futuro independientemente de la fracción de lo que se quiera comprar. Ahora mismo, pues eso, evidentemente no es posible. No podemos comprar un décimo de Telefónica ni un décimo de Santander. Sí que hay instrumentos para hacer cosas de esas, pero tal cual no se puede comprar o vender lo que nos dé la gana de una acción. Con lo cual, esta asunción tampoco se cumple. No hay costes de transacción. Hombre, esto en este coloquio es una de las cosas que más puede chirriar. Imagino que en las demás charlas cuando se han dicho cómo se diseña los algoritmos y tal, una de las cosas es que siempre hay que aplicar costes de transacción. No podemos obviarlos. Precisamente esos costes de transacción hacen que un sistema falle o funcione o que no podamos acceder al mercado como queremos. Y no solamente que haya costes de transacción, sino que el precio al que entramos o al que salimos no es el precio que nosotros queramos. Siempre hay una horquilla y esa horquilla pues tiene una dinámica que aquí no se contempla. Voy a pasar a la última. La acción no paga dividendos. En este caso no hay ningún problema. Podemos encontrar acciones que no pagan dividendos. Y en el último caso podemos aplicar el modelo a un futuro. En el futuro no hay pago de dividendos y lo podemos aplicar. Con lo cual en esa no hay nada que hablar. Pero la que es la madre del cordero, la que explota todo el modelo, es la penúltima. Y es que el precio de la acción, del futuro del instrumento que sea, del subyacente que sea, sigue un movimiento brownianio geométrico con media y desviación típica constantes. O sea, se está asumiendo que el subyacente del que vamos a querer calcular el precio de la opción, sigue un movimiento, ahora veremos qué tipo de movimiento es, pero que tiene una media y una desviación típica, una volatilidad constante. Eso vamos a ver que no se cumple, que además es mentira, y que hace que el modelo no se pueda aplicar como inicialmente se diseñó. El movimiento browniano es un modelo matemático que construye Albert Einstein y lo construye basado en un estudio que hizo Robert Brown. Robert Brown era un botánico y se dedicaba a estudiar muchas cosas y una de las cosas, uno de los estudios que hizo más famoso es cómo se movían las partículas de polen en el agua. Entonces estudió cómo era ese movimiento y lo intentó modelizar. En ese modelo, las hipótesis que seguía era que el desplazamiento de las partículas en dos instantes de tiempo era completamente independiente a la historia que había tenido esa partícula antes de llegar al punto inicial. Y que la ley de probabilidad que rige el movimiento de esa partícula solo depende de la distancia temporal entre dos posiciones determinadas. Otra vez, da absolutamente igual qué es lo que ha pasado hasta ahora, lo único que determina el movimiento posterior que va a hacer la partícula es el punto en el que está y el tiempo que vamos a ver hasta que se mueve al siguiente punto. Esta función de distribución sigue una ecuación que es la que tenéis ahí marcada que debería sonar a la ecuación de difusión del calor en una dimensión. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se aplica al mundo de los activos financieros? Pues significa que podemos modelar un instrumento, la evolución de un instrumento basada en esa fórmula. Esa fórmula lo que indica, y puesta así a lo mejor no dice nada, pero vamos a ponerla así, que se ve mucho mejor. Esta fórmula lo que indica es que la variación del precio de un activo, lo único de lo que depende es de una media, esta media es la media de los rendimientos de esa acción a lo largo del tiempo, que aquí es constante, más una desviación típica multiplicada por algo que se llama un proceso de Biner. No nos vamos a meter, que es un proceso de Biner, ni vamos a meternos en martingalas ni cosas de esas, pues no es el objetivo de la charla, pero al final lo que me está diciendo es que el rendimiento de ese activo va a depender de lo que ha hecho más una varianza. Es lo único que nos está diciendo. Y esto es la aplicación del movimiento browniano a un activo financiero. ¿Sí? ¿Más o menos? A partir de aquí, hay una serie de procedimientos matemáticos, una serie de formulaciones, el lema de Hito, proceso de Biner, martingalas, etcétera, etcétera, que al final lo que nos va a llevar es a que los rendimientos de los activos siguen una distribución normal basada en una media y en una desviación. Todo esto sí se cumple el modelo de Black Souls. Esto es en el mundo ideal. Estamos hablando siempre de rendimientos, no estamos hablando de precios. Esto es muy importante, no solamente en este campo, sino en cualquier valoración de instrumentos financieros, siempre se hace sobre los rendimientos, no sobre el precio. La fórmula que tenéis abajo, lo que me está diciendo es que el rendimiento medido como un logaritmo neperiano sigue una normal de una media y una desviación. Con una serie de cosas, pero al final una media y una desviación. ¿Bien? Esto, si lo ponemos un poquito más en bonito, en incrementos se va a ver mejor. Dejadme que lo ponga así. Aquí os suena. ¿Aplicado al mundo del análisis técnico? A una media. ¿Una media? Y... 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 Y eso un nombre de un indicador técnico. ¿Cómo se llama esto? Un... Y... Es una... Esto es una banda de Bollinger. Una banda de Bollinger. ¿Vale? La banda de Bollinger, cuando hacemos una banda de Bollinger, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos nuestro activo, calculamos una media móvil y al final lo que hacemos es sumarle más o menos una desviación típica y esto es lo que nos da. Pero la banda de Bollinger la aplicamos sobre el precio. No le aplicamos sobre el rendimiento del precio. Las bandas de Bollinger hace mucho tiempo que dejaron de funcionar. Aquí sobre las bandas de Bollinger hay un montón de sistemas aplicados. Pero... ¿Habéis probado alguna vez aplicar las bandas de Bollinger sobre un gráfico que en vez de ser de precio sea logarítmico? No. Pues igual lo deberíais probar. Para ver qué pinta tiene. No, pues al final haces una diferencia sobre ese gráfico y ya lo tienes. ¿Cómo la diferencia sobre el gráfico? Sí, le haces una... Derivas el precio, ofrecen diferencias y ya has quitado la tendencia. Vale, vale. Pero estamos en el caso en el que nosotros tenemos nuestras velas, tenemos nuestros precios y nosotros le hemos aplicado aquí una banda de Bollinger y nos da esto. Si hago la primera derivada o la primera diferencia de lo mismo, pues lo tengo sin tendencia. La diferencia es algún decalaje. Sí. Vale. La otra forma, que es muchísimo más rápida y te lo hacen los... Con los modelos. Exactamente. En vez de aquí poner precio, ponemos logaritmo de precio y le aplicamos una media de Bollinger a una banda de Bollinger a lo que nos salga aquí. Con eso, lo que nos estamos asegurando o estamos diciendo es que el precio, los rendimientos del activo que estamos pintando sigue una distribución normal. A partir de aquí, que no la sigue. Pero bueno, podríamos en un mundo ideal lo que podríamos es hacer un sistema en el que calculando los rendimientos y pintando una banda de Bollinger sí que sabemos que pues más o menos dos desviaciones típicas no se va a ir el precio. Entonces, podemos hacer reversals o podemos hacer incluso con más o menos una desviación o con más o menos dos o con más o menos tres y según el precio vaya superando cada una de las bandas podríamos actuar en función de esos valores. Si todo esto fuera verdad ese sistema sería un sistema ganador 100%. Porque lo que nos estaría diciendo es muy bien, yo tengo una distribución normal esto es la distribución de los rendimientos de Telefónica que tiene una media que no es cero la media es lo que pone ahí mu menos la varianza partido por dos y con una volatilidad determinada. Entonces, sabiendo el precio de Telefónica de hoy y asumiendo que Telefónica sería una distribución normal nosotros sí que podríamos determinar puntos exactos a partir de los cuales va a haber una probabilidad de un 5% que se vaya más allá o un 5% que se vaya más abajo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Más o menos? No. Sí. Lo que pasa es que no soy economista entonces me has dejado un poco pero bueno no pasa nada lo que os quería contar es que significa esto el movimiento brahouniano aplicado a un activo subyacente ¿Sí? Sí, la pura. Entonces aplicamos el lema de Ito utilizando martingalas utilizando una serie de aparatos matemáticos muy muy elegantemente diseñados al final los señores Black & Soul llegaron a una fórmula que es la fórmula que tiene que cumplir cualquier instrumento cuya valoración dependa de un activo subyacente y el tiempo. En este caso eso que pone ahí de F el resultado de F es el precio de un activo derivado de un instrumento derivado. Nosotros nos podemos inventar absolutamente cualquier tipo de función F y nos podemos inventar cualquier tipo de instrumento derivado. En el caso de una col la función F es la que conocemos todos la función F lo que sería es el máximo del activo subyacente en un momento T menos una K que es lo que llamamos el strike y cero. En el caso de una col europea la función F sería esto. ¿Qué hacemos para obtener el valor de la opción? Cogemos esta función la metemos ahí integramos derivamos y nos sale al final la fórmula cerrada del precio de una col. No lo vamos a contar porque esto está bastante descrito. Pero ¿qué pasa si nos inventamos cualquier otra función? O sea, ahora mismo y es lo que hacen los departamentos de estructuración. Nosotros somos ahora mismo la mesa de estructuración de JP Morgan y lo que hacemos es inventarnos derivados y la forma de inventarse derivados es inventarse funciones. Entonces aquí empezaron a hacer cosas como esta. Es una opción asiática que en vez de fijarnos en el precio que toma el subyacente para compararlo con un valor a final del periodo de la opción lo que vamos a hacer es ver cuál es la media del subyacente y compararlo contra un valor que es el strike. Y a partir de aquí es cuando surge la explosión de la ingeniería financiera. Ahora ¿qué es lo que pasa? Y recapitulamos. Vino Black & Souls y dijo yo si hago una serie de asunciones soy capaz de calcular el precio de una opción siempre y cuando la media y la desviación típica del subyacente al que estoy aplicando la opción sean constantes. Entonces a partir de ahí empezaron a emitirse opciones empezó el mercado de derivados de opciones y empezó la operativa normal. Con lo cual empezaron los quants y empezaron a hacerse sus calculadoras para valorar las opciones y con las asunciones que estaban haciendo Black & Souls con la media constante y la volatilidad constante. Entonces pues tenían sus hojas Excel a partir de las cuales se iba moviendo el subyacente cogían los dividendos cogían el tipo de interés cogían la volatilidad que se estimaba más o menos o se calculaba históricamente y calculaban el precio de las opciones. Pero ¿qué pasa? Que el precio de esas opciones no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba moviendo en el mercado. Entonces aquí empiezan los problemas. Y entonces dicen bueno vamos a ver si cogiendo el subyacente cogiendo el tiempo que estamos viendo cogiendo los dividendos cogiendo el tipo somos capaces de calcular el precio de la opción vamos a hacerlo al revés. Todo lo demás lo tengo el precio de la opción es un precio es un activo que está cotizándose en mercado está moviéndose en mercado con lo cual el precio ya lo sé es el que me da el mercado y todo lo demás es constante salvo la volatilidad y si todo esto funciona y dicen que funciona como dice que funciona la volatilidad me tendría que salir constante para cualquier nivel de strike y cualquier y todo lo demás constante y de repente pues le sale una cosa así le sale un smile que lo que dice es que dependiendo del strike que cojas estamos en opciones europeas normalitas primanila que depende del strike que cojamos la volatilidad es diferente y aquí empiezan los problemas porque todo el modelo anterior ya se ha invalidado y dicen bueno no pasa nada mientras tengamos la función que es una función que se puede aproximar mediante un polinomio si esto se mantiene constante no pasa nada pero que es lo que pasa que es que esto además de ser así es que varía con el tiempo y a partir de entonces la volatilidad ya no se puede tomar como constante y todo lo demás no vale ¿significa eso que el modelo de Black Souls no vale? no porque esa función ese smile lo hemos obtenido con la función de Black Souls pero como es la aplicación de la fórmula a un punto localmente sí que es válida esa función con lo cual todo lo demás constante yo sí que puedo hacer una función inversa de la fórmula ¿qué ha pasado? no, no, no ya no cómo ha contenido esa curva esa curva me voy a ver un poco más para adelante la fórmula de arriba es la integral de Black Souls para calcular el precio de una call vamos a hacerlo súper súper reducido el precio de la call es un valor A de una normal que vamos a hacer de sub 1 y una normal aplicada a una cosa que sea de sub 2 dejadme que ponga aquí un strike me lo estoy inventando pero más o menos entonces yo al principio lo que quiero calcular es el valor de esta call quiero calcular la c todo lo demás lo conozco lo conozco ¿por qué? porque la media me he cogido la media de los rendimientos desde ayer hasta ayer menos un año partido por n y la volatilidad pues lo mismo con datos históricos esto lo conozco me vengo aquí el strike lo conozco y calculo el precio de la opción ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿qué pasa si en vez de tener esta fórmula tengo esta tengo k que es c menos n sobre d sub 2 partido por alfa este precio yo lo tengo de mercado yo esto lo sigo conociendo voy a asumir que la mu sigue siendo constante y alfa lo sigo conociendo con lo cual perdón a ver cómo lo pongo para que sea fácil vamos a hacerlo bien c menos n d sub 2 partido k n d sub 1 esto es mi volatilidad ¿vale? entonces yo de sub 2 lo conozco el strike lo conozco de sub 1 lo conozco c lo cojo del mercado con lo cual tengo la volatilidad con lo cual dependiendo del strike yo voy cogiendo los valores de mi volatilidad y me sale y me sale esto ¿vale? ¿qué es lo que me tendría que salir? me tendría que salir una línea recta o sea hemos quedado que la volatilidad era constante con lo cual independientemente del strike independientemente de todo esto me tendría que salir una línea recta entonces ¿qué es lo que pasa? que el mercado lo que está haciendo es cotizando diferentes volatilidades dependiendo del strike entonces el modelo de black source como tal no se puede aplicar se puede aplicar para calcular la volatilidad punto a punto pero no se puede decir ¿cuánto vale mi call dentro de un mes? utilizando el modelo de black source ¿vale? conclusiones de esto la primera es que el mercado está cotizando volatilidades diferentes según el strike y el tiempo a vencimiento de la opción y es lo que nos va a dar la superficie de volatilidad otra conclusión que para un vencimiento determinado las primas de las opciones están directamente relacionadas con la probabilidad de distribución del precio del fluyacente en el periodo donde está donde funciona la opción la opción normalmente suele ser trimestral con lo cual esta este smile este smile lo que me está diciendo es como me está dando volatilidades para cada strike esas volatilidades pueden inferir funciones de distribución ¿si? con lo cual yo con esta smile y con las probabilidades con las volatilidades que se están descontando yo puedo construir una función de distribución que me diga que es lo que está esperando que haga el subyacente que es lo que está esperando el mercado que haga el subyacente ahora vemos como se hace la pendiente y la convexidad es lo que contaba la pendiente y la convexidad es lo que se traslada a las probabilidades de subyacente a las probabilidades de movimiento ahora vemos y ahora cuanto mayor sea la convexidad del smile mayor probabilidad se está descontando de haber un movimiento extremo no es lo mismo esto que lo que me está diciendo es que independientemente del strike el subyacente se va se va a mover de la misma forma con la misma volatilidad si tenemos esto lo que me está diciendo aquí tenemos volatilidad no nos olvidemos aquí tenemos subyacente lo que me está diciendo es que dependiendo de como me mueva la volatilidad me va a cambiar si el smile se me apunta mucho lo que me está diciendo es que con que me mueva un poco el subyacente se va a mover muchísimo con lo cual la forma de este smile la convexidad del smile me va a dar un feeling de que es lo que está esperando que haga el subyacente el mercado ahora como utilizamos todo esto primero con este smile yo podría calcular la función de probabilidad la función de distribución que está descontando el mercado del subyacente y en función de esa función de distribución yo podría operar pues si todo el mundo está esperando que suba pues yo me voy con ellos o puedo ser un contrarian y decir pues todo el mundo está equivocado voy a operar al contrario pero de alguna forma yo puedo obtener esa función de distribución ¿cómo? hay una forma que es directa la sacaron Briden y Lichtenberger y dijeron si utilizando la fórmula de Black & Souls sin integrarla tal cual está yo sé cómo es el precio de una call y mi incógnita aquí es phi que es mi función de distribución lo que voy a hacer es despejar phi ¿y cómo lo hago? pues derivo dos veces respecto del strike y con eso me saca la función de distribución ¿qué significa que derivo dos veces la call ahí que es eso de segunda de la call respecto del strike es la convexidad con lo cual si yo soy capaz de mediante aproximaciones polinomiales hacer una función que se parezca a esta convexidad yo la puedo integrar puedo sacar la función de distribución y puedo pintar qué es lo que el mercado está esperando y a partir de ahí yo puedo tomar mis conclusiones pero bueno ahí ya hay que hacer interpolaciones no es un método muy exacto el método lo que normalmente se utiliza es aproximar la función de distribución a una mistura de normales está siendo muy técnico ¿me estáis siguiendo? ¿más o menos? ¿seguro? bueno esta parte es más técnica la otra parte ya es más de gráficos y más intuitiva una mistura de normales es la suma de dos normales y la forma o la formulación matemática de esa mistura es lo que veis ahí una normal no es exactamente cuando hacemos la función de distribución de rendimientos de cualquier activo no es normal pero casi entonces la idea es vamos a hacer una mistura de normales que se aproxime lo más posible a la función de distribución de verdad con esta mistura de normales lo que vamos a hacer es meter esa función en mi cálculo de prima de la col y la put con mis parámetros como variables y lo que voy a hacer es que los precios que me salen con el valor con el modelo teórico y los precios de mercado voy a hacer una regresión unos mínimos cuadrados para que el precio teórico y el precio real el precio de mercado sean lo más parecido posible tocando los parámetros en nuestro caso los parámetros pues son las alfas y las betas es un proceso un poquito laborioso pero al final llegamos a lo que queremos que es la distribución aquí en la foto ¿qué es lo que tenemos? tenemos una distribución normal y tenemos una distribución que es la que está marcada en negro que lo que hace es con esa distribución los precios de las coles y las put se pueden obtener con la fórmula de black source y esta función lo que está diciendo es que es lo que está descontando el mercado si viéndola así no lo tenemos muy claro podemos hacer la función de distribución acumulada a ver si nos dice algo vamos a ver llegamos aquí pues este es nuestro objetivo esto es lo que está esperando el mercado viendo esta foto ¿qué podemos hacer? os cuento los ejes y hacemos un par de estrategias juntos la parte de abajo lo que está diciendo es con qué probabilidad se va a dar o con qué probabilidad se está descontando en el mercado que va a haber un movimiento en puntos porcentuales de lo que está en el eje de las ies ¿se entiende el gráfico? entonces el punto rojo que pone 0.05 lo que significa es en este caso es la moda que casi todo el mundo lo que está esperando es que el mercado se vaya 5% para arriba eso es lo que está diciendo el gráfico y en media que es el cuadrito amarillo lo que está esperando el mercado es que caiga un 1% viendo solo la media y la moda aquí vemos también una especie de chepa esa chepa lo que nos está diciendo es es que con una probabilidad más o menos grande se está descontando caídas si fuera normal en este caso no se estaría descontando fijaos esto es las típicas colas pesadas esto es un ejemplo concreto del SP del año pasado de diciembre del año pasado entonces aquí no estamos hablando de niveles estamos hablando de movimientos en puntos porcentuales del activo subyacente ¿qué cosas podemos hacer? con opciones no vale no vale futuros estamos aquí vamos a poner un gráfico en tiempo aquí tenemos el futuro del SP500 y hoy no se anda cerrado en 14.010 1410 ha cerrado y tenemos esta gráfica y queremos operar queremos hacer queremos ganar dinero sabiendo esto que tenemos en la foto ¿qué se os ocurre? o no se nos ocurra nada y lo cuento así más o menos una por lo menos una por lo menos ¿ponerse largo? ¿ponerse largo de qué? estamos con opciones comprar coles comprar coles con Stripe ¿en dónde? un 10% no vamos a ponerlo más fácil un 5% por encima de 1410 estamos en 100 vale vamos a construir vamos a construir las típicas gráficas de Pianel de coles y puta vencimiento tenemos aquí Pianel tenemos aquí nuestro Strike decimos compramos una col ¿en dónde? en 105 en 105 vale teníamos vencimiento teníamos una una gráfica así ¿por qué en 105? dice bueno si todo el mundo está pensando no todo el mundo pero la mayoría de la gente está pensando que va al 105 pues bueno tiene sentido estando en 100 comprar una col a 105 es una col que está fuera de dinero o sea ahora mismo no tiene valor intrínseco tiene sentido ¿por qué? porque estando en 100 lo suyo es o si se cumple lo que dice el mercado es que se vaya a 105 y en la prima de la col se revalorizará con lo cual estaremos ganando dinero ¿vale? ¿más cosas? una cosa si no lo compras en 100 esa es otra ¿por qué no lo compramos en 100? digo en 100 si se va a ir a 105 vamos a 100 que vamos a ganar más si al final se va a 105 en vez de llevarnos la revalorización de la prima nos vamos a llevar la revalorización de la prima y la ejecución no es mala ¿cuál es el problema aquí? que esta opción cuando el strike es igual al precio del subyacente se llama una opción add the money cuando el strike es exactamente igual al precio al que está cotizando y ese tipo de opciones son bastante más caras ¿por qué? porque esa opción con muy poquito que varíe esa opción va a entrar en dinero sin embargo la de 105 le va a costar más entrar en dinero porque deciden si tiene que ir a 105 entonces la de 105 es más barata entonces aquí entra a decir pues a ver cuánto me juego y cuánto puedo ganar ¿y cómo cuantificas ese riesgo? ¿el de que la de las add the money o en ¿cómo se llaman las las que son la de aquí se llama add the money y entrando más tarde ¿cómo se llama? esta de aquí es add the money esta de aquí es out of the money y si la compráramos en 95 sería in the money ¿vale? por regla general por definición las opciones out of the money son más baratas que las add the money y más baratas que las in the money entonces más baratas ¿qué significa? que esta opción me cuesta 2 euros esta me cuesta 1 euro y esta me cuesta 0,5 me lo estoy inventando al revés al revés esta vale 2 esta vale 1 y esta vale 0,5 entonces pues depende de cuánto estás dispuesto a perder este son precios que tú pagas de primeras y es tu máxima pérdida lo máximo que puedes perder es el precio de la prima de la opción ahora si tú tienes 3 euros en tu cuenta pues 2 sobre 3 no tiene nada que ver con 1 sobre 3 y que 0,5 sobre 3 tu ecuación de riesgo es completamente diferente entonces tú ahí es cuando tienes que evaluar a cuál te vas ¿vale? ¿qué es lo que se hace cuando dices joder yo es que yo es que no me la quiero jugar me voy a comprar la de 95 pero es que me cuesta una pasta y algo tengo que hacer ¿cómo hago para que mi estrategia siga siendo ventajosa si el activo estamos asumiendo que el activo se me va de 100 a 105 ¿cómo hago que mi que mi estrategia sea más barata? vendo voy a sacar dinero de otro lado entonces pues voy a comprar la col de 95 y voy a venderla de 105 con lo cual mi gráfica de P&L sería así ¿qué es lo que consigo? pues consigo primero gastarme el dinero de 95 que me va a costar una pasta pero voy a recuperar un poco con la de 105 y mi estrategia sigue siendo ventajosa si el activo se me va de 100 a 105 y no me va a costar tan cara ¿bien? ¿sí? vale esta es la más directa una cosa que yo no entiendo de opciones si si por ejemplo llega a 105 y se supone partiendo o sea compras estando en 100 compras de 105 la de auto money ¿sí? y llega a 105 pero luego bajase hay algún tipo o sea se te ejecuta y pierdes o no estamos estamos en opciones europeas ¿vale? las opciones europeas significa que tú solo puedes ejercer la opción a final al vencimiento un ejemplo tenemos una call en este caso concreto tenemos una call a 105 que me vence mañana ¿sí? la la formulita de la call nos acordamos que es el máximo entre el subyacente menos el strike y cero ¿vale? esto es a vencimiento esto es mañana si el precio del subyacente si el subyacente se me queda en 100 mi opción a vencimiento vale cero ¿por qué? porque mi strike es 105 y yo me vengo aquí y calculo el máximo entre 100 menos 105 y cero mi máximo es cero ¿vale? si mañana la opción el subyacente se me va a 105 estaríamos en el límite pero si en vez del de 105 me compro la de 95 mañana lo que tendré será 10 euros ¿o sea que no no importa que en algún momento toque el precio y luego da igual porque es en el vencimiento en donde se en donde vamos a ajustar cuentas ¿vale? en las europeas en las americanas es de otra forma pero estamos en el ejemplo del europeo que es el más facilito ¿vale? más cosas más estrategias a mi se me ocurre ahí tenemos dos puntos bastante claros tenemos uno que es el 105 y tenemos otro que es el 99 ¿no? el 1% de el menos 1% de 100 que es el valor de la media 99 y el 5% de 100 es 105 ¿vale? entonces en ese intervalo de precios ahí hay juego en la mayoría del mercado me está diciendo que se va a ir a 105 pero en media me dice que se está yendo que se va a ir a 99 entonces ¿qué es lo que hago? pues lo más probable es que se quede entre 99 y 105 y yo lo que quiero es ganar dinero si el mercado si el subyacente se queda entre 99 y 105 ¿qué es lo que hago? pues me compro una call y me compro una put ¿no? no bien si me compro una call vamos a poner en 100 si me compro una call en 100 a vencimiento tenemos una cosa así y si me compro una put en 100 tenemos una cosa así no tenemos vamos a ver esto es mi gráfica de la compra de la call y esto es mi gráfica de compra de la put al final lo que me queda es esta gráfica esta gráfica que me está diciendo que esto es pianel siempre que estemos de pianel para arriba es que estamos ganando pasta si estamos por debajo estamos palmando lo que me está diciendo es que si de 100 se me mueve por aquí yo voy a ganar dinero con lo cual si lo suyo es que dado las estimaciones del mercado se vaya a quedar entre 99 y 105 si yo hago una estrategia va a salir en 100 en 99 y en 105 yo estoy ganando dinero además es que me da absolutamente igual si se me queda entre medias si se me queda más para aquí pues igual gano menos si se me va más para allá gano más pero en cualquiera de los casos voy a ganar que pasa si vendemos que quieres vender vendes en 105 pero que quieres vender una col vendes una col en 105 sería el gráfico has hecho al revés pero ahí ya tendría beneficio aunque te dejas a perder lo que pasa es que tendrías mucho más de peso la gráfica de la col la gráfica de la col es esta es la gráfica estamos vendiendo una col ¿vale? ¿en dónde lo ponemos? en 105 105 ¿qué es lo que pasa? esto de aquí es exactamente la prima si a vencimiento el subyacente se me queda en 105 por debajo yo he ganado la prima además me lo he llevado al principio lo hacemos tú y yo voy a venderme la opción cómpramela la prima me la llevo y en vencimiento si el subyacente se queda por debajo de 105 no pasa nada porque tú no puedes decir ahora ¿cuál es el problema? si el subyacente se empieza a ir por encima de 105 el que ha vendido la opción está perdiendo dinero ¿vale? vamos a quedarnos con esta estrategia y ahora la vemos está perdiendo porque tú de la prima ya tienes que empezar a devolver dinero la hemos ganado pero tú tienes es correcto hasta que no estemos aquí no estamos perdiendo es verdad pero por aquí ya tenemos que empezar pero tienes toda la razón del mundo en el mundo de las opciones los que más dinero ganan son los que venden opciones ¿por qué? fijaos que en todas las opciones hay un elemento que es el strike que es ya me da igual que el subyacente que lo que se compare con el strike sea la media sea la suma de una cesta sea el subyacente sea lo que sea pero contra lo que se compare es contra un valor joder ya es complicado decir si el mercado va a subir o bajar como para encima acertar en donde se va a quedar en un momento determinado vale que no es poco con lo cual muchas de las opciones y está estudiado que más del 70% de las opciones expiran sin valor precisamente porque es muy complicado determinar si el subyacente se va a ir por encima o por debajo de un valor además es que cuando vence una opción normalmente los terceros viernes de cada mes o del trimestre dependiendo del subyacente se liquida por diferencias y me da igual lo que haya hecho el subyacente hasta entonces yo comparo con el último valor de cotización con el strike fijaos entonces es súper complicado estrategia ganadora pero vamos del libro venta de opciones que es lo que pasa que tiene un riesgo ilimitado y solo lo puede asumir casas grandes pero viendo eso de ahí que 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 podríamos hacer vendiendo opciones si tenemos esa gráfica de ahí sabemos que con muy 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 poquita probabilidad el mercado se me va a ir por encima del 20% y con muy muy poquita probabilidad el mercado se me va a ir por debajo del 20% si o no no eso es lo que piensa la gente estamos basando antes hemos hecho ahí pensando que se iba a ir al 105% pero aquí lo que dice la gente es que es muy complicado que se vaya por encima del 20% y muy complicado que se vaya por debajo del 20% que es lo que hacemos vendemos coles por encima del 20% de lo que esté el subyacente y vendemos puts por debajo de 100 menos el 20% ¿y cuántas son las contrapartidas? si ¿quién son las contrapartidas de ese tipo de operaciones? y es la explicación del smile que no me habéis preguntado por qué pasa el smile ese de ahí ¿por qué se da el smile y quiénes son las contrapartidas? son los mismos ¿para qué sirven los instrumentos financieros? o los instrumentos derivados ¿cuál fue la la idea inicial de crear un futuro por ejemplo? es un instrumento de cobertura cobertura que luego hemos montado un negocio con esto sí, pero nació siendo un instrumento de cobertura con lo cual ¿quiénes son los que están comprando una puta al 20%? los que se quieren cubrir yo tengo una cartera de acciones y yo lo que quiero es cubrirme contra caídas del mercado que hago compro opciones por si acaso es un seguro ¿y quién vende? ya te lo vendo yo ¿por qué? porque va a haber una probabilidad tan baja que el mercado se vaya por debajo del 20% que esa prima me la voy a llevar y por eso está el smile el smile está mucho más apuntalado por aquí que por aquí ¿por qué? porque la gente está comprando coberturas está comprando puts y al final las puts son un instrumento financiero cuando tú compras mucho sube el precio y cuando compras poco baja el precio y cuando se compra protección lo que pasa es es que el smile se apuntara ¿vale? por eso está el smile y son los mismos que tienen contrapartida de compras de put a 20% ¿se compran más para cobertura que para especular? claro ¿siempre? la gente que compra acciones los fondos que compran acciones que lo que esperan es revalorización de las acciones normalmente suelen tener una cobertura de esa cartera y la cobertura la hacen contra el índice que tengan de referencia si nosotros somos un fondo de acciones del IBEX si el IBEX se cae un 20% es porque las acciones se han caído un 20% entonces como yo no me quiero cubrir contra todas las acciones me cubro contra el índice yo tengo mi cartera de acciones y lo que digo es voy a cubrirme voy a comprar un seguro para por si acaso el IBEX se me va y empiezan a comprar y la gente que compra esas cosas no lo hace por especular lo hace por si acaso ¿que realmente luego nunca se llega a ejecutar? muy poquitas veces muy poquitas veces me dice eso exactamente esto de aquí para que relacionéis un poco todo el hecho de pasar de una volatilidad constante que esto implica que los rendimientos siguen una normal pasar a un smile fue lo que provocó por ejemplo que los fondos de gestión VAR perdieran muchísimo los fondos de gestión VAR ¿sabéis los que son? son unos fondos que lo que hacían era calcular los rendimientos de esa cartera calculaban la función de distribución de la cartera y decían que con esa cartera aplicando una metodología VAR no iba a caer nunca su cartera de valor por debajo del 1% ¿por qué? ¿qué es lo que hacían? pues se caían cogían la cartera se cogían su distribución normal y decían mira con un 95% de probabilidades no voy a perder más de un 2% al día pero claro distribución normal volatilidad constante ¿qué es lo que pasa? que eso es mentira empezamos con cosas así y de repente un fondo que no podía perder más de un 1% en un día te hace un menos 5 en un día ¿por qué pasa eso? pues pasa porque cuando hay un riesgo cuando hay una caída fuerte del mercado los esquemas de correlaciones desaparecen o sea el BVA y el Santander históricamente han tenido una correlación más o menos parecida o si me apuráis el Santander con el oro ha tenido una correlación parecida pero ¿qué es lo que pasa? que en un momento de crisis de mercado un momento de tensión de mercado todo cae ¿por qué? porque la gente sale del mercado de riesgo y en esos casos la volatilidad la correlación que ha venido teniendo históricamente desaparece y todos estos modelos normales desaparecen y es cuando tenemos los problemas entonces para que no pase eso la gente compra protección y por eso aparece el SMAI ¿vale? más o menos esto ha sido un poquito duro esto lo hemos hecho para un vencimiento pero si lo hacemos para todos los vencimientos que estén cotizando en el mercado lo que obtenemos es una superficie de volatilidad estas superficies son superficies reales la primera es la del DAX ¿no? no del SP la siguiente es la del DAX y ahora veremos unas cuentas y aquí lo que queremos ver la segunda estrategia que os contaba es cómo es la forma de esa superficie y a ver si le podemos sacar alguna información a esa superficie aquí fijaos que tenemos pintado el STRIKE y aquí los días a vencimiento y en función de los días de vencimiento lo que vamos obteniendo son SMILE ¿sí? entonces ¿qué podemos ver? pues vemos cosas como estas vemos cosas como estas que en determinados espacios temporales en determinados momentos en determinados días a vencimiento el SMILE hace cosas raras no cumple lo que estadísticamente ha venido cumpliendo hasta ahora y aparecen cosas como estas ¿sí? y eso es de lo que nos vamos a aprovechar eso es lo que vamos a utilizar ejemplos concretos el gráfico que tenéis ahí es si proyectamos si proyectamos sobre sobre este plano sobre este plano de aquí todo lo demás para verlo solo en un plano lo que tenemos es esto en este caso esta es la superficie de volatilidad seccionada por tiempo en diferentes strikes para el ETF del SP uno de los ETF del SP ¿qué es lo que nos está diciendo? el rojo la roja es el SMILE para un mes el amarillo para dos meses y según se va oscureciendo para más meses ¿qué es lo que vemos? lo que vemos es primero la inclinación ¿vale? vemos que no tiene nada que ver la volatilidad vamos a ponernos aquí la volatilidad para el mismo strike no tiene nada que ver la volatilidad para dos meses que para cuatro según se va oscureciendo la volatilidad va siendo mayor quedaos con eso pero es que la pendiente según nos vamos moviendo en espacio temporal se va modificando ahora ¿qué podemos hacer con eso? lo que podemos hacer es tener un registro estadístico de que es lo que normalmente pasa con una curva así y normalmente al final los vencimientos más lejanos van tendiendo a los cercanos y los cercanos van tendiendo a los lejanos me explico la pendiente del SMILE de tiempos de plazos más lejanos se va apuntalando y lo de los más cercanos se va tumbando ¿sí? lo contrario que está aquí la pendiente de aquí se irá haciendo así y la pendiente de aquí se irá haciendo así hasta que coincidan ¿vale? ¿sí? el tiempo según va pasando el tiempo esto va variando esto no tiene nada que ver con lo que vaya a ser mañana pero lo que normalmente pasa es que las que están más tumbadas se van a levantar y las que estén más levantadas se van a tumbar según va pasando el tiempo entonces una de las estrategias es se llama arbitraje pero no es exactamente un arbitraje es un arbitraje estadístico y lo que vamos a jugar es precisamente a las que están más tumbadas vamos a jugar a que se levanten y las que están más levantadas a que se tumben ¿bien? vamos a ver ¿cómo hacemos eso? vamos a hacer con una curva ¿vale? esta de aquí es el smile a un mes y esta de aquí es el smile a seis meses las líneas punteadas las líneas punteadas lo que son es la tangente en un determinado punto a el smile esta tangente la pendiente de esta tangente es lo que se llama la delta de la opción entonces lo que vamos a jugar es a que este ángulo que están haciendo estas tangentes se vaya achicando ¿cómo lo hacemos? pues si esta tangente se va achicando vamos a coger dos puntos tenemos este punto tenemos este punto este punto este punto y este punto es que no se ve esto no tenemos más colores ¿no? vamos a coger con una esta es la gráfica que lo que tiene que hacer que lo que tiene que hacer es levantarse ¿vale? ¿cómo se levanta? ¿qué significa que se levanta? significa que para este strike la volatilidad va a subir y para este strike la volatilidad va a bajar si la volatilidad sube el precio de la opción sube si la volatilidad baja el precio de la opción baja es así entonces si lo que estamos jugando es a que se vea ya para allá lo que estamos diciendo es que esta opción va a subir de precio y esta va a bajar ¿vale? con lo cual ¿qué es lo que hacemos? pues vamos a comprar vamos a comprar la col a 15 vencimiento un mes y vamos vamos a comprar y vamos a vender la col 17 a vencimiento un mes y si estamos acertados lo que va a pasar es que cuando suba el precio de esta opción va a subir y esta va a bajar y al revés con la otra ¿vale? arbitraje estadístico de deltas ¿vale? cosas más más claras fijaos cómo se va moviendo y siempre cómo se van poniendo las líneas cuanto más oscuras suelen estar más arriba lo que significa que cuanto más plazo cuanto más lejano es el vencimiento de la opción más volatilidad se está cotizando más se está pagando ¿sí? en este caso en el caso de Apple igual fijaos dónde está la la línea roja y dónde está la morada qué grande es el gap entre ellas y fijaos también cómo se van tumbando y qué raro que de repente del 2 y el 3 meses la pendiente puede ser más o menos parecida pero de repente cambia completamente en los plazos mucho más lejanos ¿qué es lo que está diciendo el mercado ahí? lo que está diciendo es que dentro de 2-3 meses algo va a pasar algo va a pasar por lo menos que se va a mover más de lo normal y que pasados esos 3 meses el movimiento va a ser mucho más suave aquí lo que podemos hacer es igual ir a favor del esquivo en contra no lo he dicho antes es o ser seguidor de tendencia aquí también hay seguidores de tendencia y lo que va a hacer es bueno pues si la acción lo que va a pasar es va a tener más volatilidad según nos vamos alejando voy a comprar coles que según va pasando el tiempo seguro que va a ir aumentando pero fijaos como tiene una desviación un poquito más tirando para la izquierda fijaos que cuanto menor es el strike mayor es la volatilidad que puede ser bien por los que se quieren cubrir porque tienen acciones de Apple y no quieren tener ningún problema o porque están descontando que va a haber un movimiento brusco a la baja de Apple entonces aquí podemos hacer dos cosas y aquí sí que vale otro instrumento que no es la adopción o podemos vender futuros de Apple o lo que podemos decir es el amarillo y el verde está exagerado y el morado y el azul está demasiado suave con lo cual eso vuelve va a volver a tender a una cosa más parecida con lo cual volvemos a hacer lo mismo ¿me he explicado? el oro esto ya son un poquito más claras aquí ¿qué hacemos? ¿veis esta gráfica? ¿y qué hacemos? fijaos que las líneas se están yendo más arriba y más hacia la izquierda ahí el mercado lo que está descontando es que el oro va a tener una corrección porque lo de arriba si todo el mundo cree que el oro va a subir comprarían coles ¿no? en vez de comprar el futuro pues compras una col y si compras coles el precio de la col sube con lo cual la volatilidad implícita con la que se está cotizando la col va a subir con lo cual la parte de la derecha se me iría para acá y sin embargo ahí no está pasando eso la parte de la derecha se me está quedando más o menos igual y la parte de la izquierda está mucho más vertical y encima el smile se me está yendo para arriba y para la izquierda con lo cual ahí lo que está pasando es que todo el mundo o bien se está cubriendo o bien está apostando a caída pero ahí se está viendo que el oro va a tener una corrección ¿sí? y otra vez volvemos a ver que cuanto mayor es el plazo mayor es la volatilidad implícita que se está cotizando bueno no lo hemos contado pero volatilidad implícita sabemos lo que es perdonad la volatilidad implícita es lo que se piensa que va a tener en un periodo determinado hay dos volatilidades la histórica la histórica sabemos calcularla calculamos los rendimientos calculamos la desviación típica de los rendimientos y esa desviación típica es la volatilidad eso ya lo sabemos histórica realizada la implícita es la que sale esto de aquí que estamos pintando siempre es volatilidad implícita es la volatilidad que el mercado cree que va a tener el subyacente en un plazo determinado por eso ahí lo que se está diciendo es que cuanto mayor sea el plazo cuanto más lejos en el tiempo nos vayamos el mercado espera que se mueva más pues es normal a nosotros si nos dicen ahora que es lo que va a hacer el IBEX dentro de un año que hace que decimos si tuviéramos que jugárnosla a dos niveles pues decimos entre 0 y 12.000 ¿no? para no pillarnos los dedos y si nos dicen entre mañana no decimos entre 0 y 12.000 decimos pues mira entre 8.000 y 8.600 o sea instintivamente lo estamos haciendo nosotros cuanto más tiempo cuanto más a futuro nos vayamos más incertidumbre hay más volatilidad hay lo que pasa es que esa incertidumbre según va pasando el tiempo según nos vamos acercando va siendo menor con lo cual ¿qué hacemos nosotros? vendemos opciones ¿por qué? porque esas opciones que están muy lejos en el tiempo están cotizando con una volatilidad muy alta ¿por qué? porque hay una incertidumbre mayor que la que va a haber mañana ¿qué es lo que pasa? que esa opción según nos vayamos acercando al vencimiento de esa opción va a haber menos incertidumbre con lo cual la volatilidad con la que se va a calcular el precio va a ser menor con lo cual el precio de la opción va a ser menor con lo cual ¿qué es lo que hacemos siempre? vendemos coles a 10 meses ¿sí? fijaos que en todas las gráficas la línea morada aquí no se ve muy bien pero la línea morada más o menos es la que está más arriba de todas que es la que está más lejana en el tiempo y según nos vamos acercando a la roja que es la más cercana en el tiempo va bajando ¿veis? y es precisamente por eso porque cuanto más lejano cuanto más a futuro es más volatilidad se está descontando entonces una estrategia fácil que hay mucha gente que lo hace incluso hay muchos fondos que lo hacen es vendedores de opciones ahora el momento en el que se equivoca la pérdida es cuantiosa pero mientras tanto es una máquina de hacer dinero el euro dólar fíjense aquí que la diferencia entre la volatilidad implícita la volatilidad que se está cotizando más a largo plazo respecto a la que se está cotizando más a corto plazo es muchísimo mayor y fijaos otra vez cómo es la pendiente o cómo es la forma de la línea amarilla y la verde respecto de la roja y de las azules y moradas otra vez ¿qué se está diciendo aquí? pues se está diciendo que en dos o tres meses el euro dólar se va a mover mucho más que lo que se está moviendo ahora y aquí volvemos a hacer lo mismo podemos ir o nos lo podemos creer y si nos lo creemos ¿qué es lo que hacemos? pues compramos volatilidad ¿cómo compramos volatilidad? compramos una call o compramos una put pero si no nos lo creemos si queremos hacer lo contrario ¿qué es lo que hacemos? vendemos volatilidad ¿sí? y si no nos creemos nada de eso y lo que creemos es que lo que se está descontando es una caída demasiado brusca y que eso al final va a tender a no ser tan brusca lo que hacemos es otra vez el arbitraje de pendientes ¿sí? te doy la sensación de que no se está centrando en nada pero bueno una clara una clara esta es clarísima y esta ¿cuál es la la acción esta que hace lo del John Deleys? Celtia este puede ser el gráfico clavado de Celtia antes o después de que se vaya a probar un medicamento que cura el cáncer o que no se vaya a probar ¿por qué? hay que se está descontando ahí de repente hay un salto tremendo en la volatilidad y encima para la izquierda de la acción que ahí está pasando algo está pasando que se está descontando una caída bastante grande de la acción porque se cree que la acción no va a probar el proyecto ahí es lo que se está viendo ¿cómo sería lo contrario? ¿cómo sería por ejemplo el caso en el que ¿cómo sería el caso que compraventa ha habido últimamente de Twenty? vamos a ver Twenty Telefónica Telefónica va a comprar Twenty y vamos a imaginar que hay opciones sobre Telefónica y sobre Twenty ¿cómo sería el gráfico de alguien que esperaría que espera que la acción de Twenty se va a pagar muchísimo más por la OPA? ¿cómo sería? pues en gráfico en precio y tiempo lo que se espera es que de repente haga así ¿no? con lo cual lo que se espera es que las volatilidades se me vengan por aquí normalmente el mercado de acciones es muchísimo más rápido que el mercado de acciones y de futuros van un paso por delante con lo cual si de repente tenemos una superficie y vemos un movimiento de la superficie tanto para arriba como para abajo es un indicativo bastante bastante fiable del movimiento del subyacente con lo cual lo podemos utilizar ¿sí? pero es una pregunta las curvas ¿tú te las construís con información del mercado? sí ahora vemos creo que la siguiente vamos a ver esta es una aplicación profesional de trading de volatilidad es una aplicación que se llama org y aquí ¿qué es lo que tenemos? es una escalera de precios de opciones sobre el lag en el que aquí tenemos los strikes fijaos que los strikes van de 50 en 50 y tenemos aquí tenemos las coles y aquí tenemos las puts lo que tenemos es la horquilla en los precios de compra y los precios de venta y los volúmenes en cada parte de la horquilla y para las puts igual entonces esta curva este smile está construida a partir de estos precios de mercado esto no lo puedes tener en un Excel aquí es donde empiezan los problemas porque además el el calcular la función inversa de Black Souls pues hombre vale para Black Souls pero normalmente lo que se tiene no es una función de Black Souls es un modelo propietario del banco en donde se esté pues tienes un trinomial bueno hay millones de modelos pero el calcular la volatilidad no es paso al otro miembro restando o paso dividiendo es un poquito más complejo y si encima esto te está cambiando cada milisegundo pues el movimiento empieza a ser un poquito más complicado y mucho más pesado pero la construcción es exactamente la misma esto que os estaba contando antes es lo que se hace en una mesa de volatilidad tenemos la escalera de precios en nuestro caso estas son opciones y tenemos un smile y a partir de ahí pues bien lo utilizamos para dar precio a alguien que quiere comprar o vender o para especular directamente contra o a favor del movimiento el volumen cuando ah no no el volumen ahí no ni pincha ni corta no no aquí para hacer esto lo único que utilizamos es el bidash y el precio teórico no aquí el volumen está porque viendo la curva pues si tú quieres operar o te piden precio tú dices el striker 5700 le dice la horquilla 366 371 93 en cada pata te dice pues cómprame 10 o te dicen cómprame 200 pues no podemos y ahí hay que hacer un poquito gestión de de la orden vale te he respondido te he respondido perdón las patas de la horquilla el bid y el ask esto vale para cualquier cosa vale para acciones también cuando hay algo que se está comprando y vendiendo no tienes un precio tienes un precio al que puedes comprar y otro precio al que puedes vender compras al ask y vendes perdón si compras al ask y vendes al bid pero da igual que sea la escalera es exactamente igual vale y luego hay una estrategia que es muy clásica gusta mucho es muy fácil de ver que son los calendars spreads los calendars vale para hacer con vencimientos en futuros lo han podido contar que lo que trata es de jugar contra los precios entre diferentes vencimientos pero fijaos que os he estado diciendo continuamente que cuanto mayor es el plazo mayor es la volatilidad con lo cual lo que vamos a hacer es arbitrar vamos a jugar a que las primas de las opciones de más largo plazo van a bajar y las de más corto plazo van a subir y eso se llama un calendar spread cuando yo compro una opción sobre el mismo strike pero con diferentes vencimientos lo que trato es de hacer un calendar spread ¿si? y los calendar spreads ¿entre qué se puede hacer? pues se puede hacer entre cualquier vencimiento y cualquier strike de una serie cuando se habla de una serie de opciones es todas las opciones de todos los vencimientos aplicados sobre un mismo subyacente y a partir de aquí pues hay otro mundo en la parte de la izquierda lo que se hace es se tiene un histórico de cómo es la variación o cómo es la diferencia de volatilidad entre las opciones a un mes y las opciones a seis meses lo que está en azul es lo que está cotizando en este momento hay opciones en este caso la primera barrita son opciones del SP y ahora mismo la diferencia de volatilidad entre las opciones a un mes y las opciones a seis meses está cotizando a un 5% ¿qué significa? que la volatilidad de las opciones a un mes y la resto o sea es una resta tal cual la volatilidad a un mes y la volatilidad a seis meses yo lo resto yo eso puedo llevar a un histórico puedo ver cómo varía pues ahora mismo lo que está pasando es que esa diferencia es de un 5% las volatilidades se expresan en porcentajes y un 90% de las veces está en el 6% con lo cual ¿qué es lo que le va a pasar a esa diferencia? si estadísticamente se cumple esa diferencia se va a agrandar con lo cual ¿qué significa? que se agranda un spread el spread se forma siempre vendiendo lo más cercano y comprando lo más lejano lo que voy a hacer es vender una call a 15 vencimiento un mes y compro una call al mismo strike vencimiento seis meses los spreads los calendars normalmente suelen ser y en futuros pasa lo mismo se vende el vencimiento más próximo y se compra el del siguiente en este caso lo que creemos es que la diferencia entre un mes y seis meses va a ser más grande ¿cómo puede ser más grande esto? o bien porque esto suba o bien porque esto baje con lo cual para este caso sí que estamos bien posicionados pero ¿qué pasa en el Hansen? en el HSI pues lo que pasa es que la diferencia entre el vencimiento a un mes y el vencimiento a seis meses es demasiado grande para lo que normalmente es ¿qué significa? pues que si estadísticamente se cumple lo que ha venido haciendo hasta ahora esto de aquí bajará o esto subirá ¿sí? ¿por qué? porque ahí lo que está pasando es que la volatilidad a un mes y la volatilidad a seis meses está demasiado separado y lo que va a pasar o que lo que estadísticamente es esperable que pase es que esa diferencia se vaya a estrechar vamos a verlo de otra forma esto de aquí se llama un cono de volatilidad y lo que dice es ¿cuál es la volatilidad implícita que se está cotizando en los diferentes vencimientos? ¿sí? entonces otra vez volvemos a ver lo mismo volvemos a ver que la volatilidad de las opciones a doce meses está muy por encima a lo que se está cotizando ahora mismo pero aquí el juego es ¿cómo evoluciona las pendientes de cada uno de estos puntos? o sea ¿cómo evoluciona esta pendiente o cómo evoluciona esta pendiente o cómo evoluciona esto se tiene un histórico igual que hay un histórico de precios se tiene un histórico de la pendiente entre el cinco y el seis meses spot o el cinco o seis meses dentro de tres meses o el cinco o sea hay un registro de eso ¿el público de la precios? eso es como todo de pago y confidencial pero esas pendientes sí que son las que se van a ir moviendo y aún así hay cosas que se ven bastante raras y cuando pasan es bastante no hace falta tener un histórico si de repente esta por ejemplo no sigue la evolución de toda la serie ¿qué es lo que significa? que la volatilidad del cinco contra el seis a tres meses está demasiado plana esto lo suyo es que haga así ¿qué es lo que hacemos? compramos a ver si lo entendemos compramos la col a siete meses dentro de tres con lo cual tenemos que comprar la col a diez meses y vendemos la col a tres meses dentro de siete ¿por qué? porque lo suyo es que la volatilidad de esta suba y si la volatilidad de esta sube es que el precio de la opción va a subir y la de aquí va a bajar no sabemos en qué magnitud pero lo que sí sabemos es que se va a mover así y me da igual que se mueva así porque esta sube más o porque esta baje menos yo lo que sé es que va a ir así que la diferencia va a tender así con lo cual en este caso compro esta y vendo esta exactamente en esta serie de cosas lo que se hace es son mi reversal completamente pero aquí es mucho más intuitivo aquí lo laborioso es construirte esto pero en el momento en el que esto está construido y lo ves es muy fácil ver cómo operarlo y aquí de nuevo fijaos lo que está a qué niveles está cotizando lo de más cercano y a qué niveles está cotizando lo más lejano es que estamos comparando 15 contra 22 que es un 60% que es mucho esa serie de cosas son las que se aprovechan ¿Creador de mercado? Creador de mercado Creador de mercado Creador de mercado para darle liquidez a un o dicho ¿Cómo lo tienes? Ahí tienes un problema Ahí tienes un problema ¿Por qué? Y nos vamos a ver nos vamos aquí El miembro del mercado tiene condiciones ventajosas pero tiene obligaciones y la obligación es que tiene que poner precio en todo lo que haya Estamos en el mercado de opciones con lo cual tú como creador de mercado tienes obligación de poner precio en las dos patas en el vídeo y en el as en todos los strikes en todos los vencimientos y el creador de mercado Exactamente la tienes que inventar ¿Vale? Con una pequeña modificación y es que tienes que ser neutral o sea no puedes tener procesado procesado en el mercado Eso es Pero no no puedes o sea tú no puedes crear mercado esperando a que algo vaya a subir o vaya a bajar o sea por definición la delta de un creador de mercado es cero Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que ir poniendo órdenes en cada uno de los vencimientos y en cada uno de los strikes y a la vez en el caso en el que te vayan dando en cada uno de los precios tu delta la tienes que gestionar y tu delta la tienes que neutralizar en la periodicidad que quieras normalmente cubriéndote con futuros Pero a tu pregunta ¿Cómo cotizo yo esa volatilidad? Pues la volatilidad viendo el mercado y viendo el smile sabes en qué franja te puedes mover en qué franja te puedes dar precios Ahora una cosa es que te obliguen a poner precio y otra cosa es en dónde exactamente Entonces hombre yo tengo problemas y yo pues desde el 4500 al 6250 yo soy creador de mercado y no me apetece trabajar Yo sí que tengo que poner precio pero ¿Qué es lo que hago? Pues en momentos en los que ahí está en 120 122 lo pongo en 1 y en 2000 no tan exagerado pero bueno Pero claro ahí es cuando te entran los demás entonces ese tipo de cosas tienes que hacer con un poquillo de cuidado Ser market maker es bastante duro bastante duro y por eso normalmente todos los creadores de mercado están están informatizados hay modelos de market making que lo que hacen es precisamente eso es poner precio y actuar en consecuencia del precio al que se haya cruzado de cuál es tu posición y de qué es lo que cómo va evolucionando tu pianel pero es bastante complicado y en opciones además el market maker de opciones es el más complicado de todos porque en la de futuros en un momento dado te puedes deshacer de ellos o puedes vender de otro pero en opciones tienes dos variables tienes el precio y tienes la delta que no te puedes quedar bueno en futuro también siempre luego es lo que pasa que un creador de mercado de futuro de repente tiene delta delta es que está apostando a una subida o una bajada pero de repente el market maker de ETFs pues tiene una delta de 0.5 ¿por qué? porque está creando mercado pero encima está apostando a que suba ahí cuando vienen los problemas son los primeros que echan porque tú como creador de mercado estás eso es normativa del banco pero estás obligado a tener delta 0 no puedes tener apuesta direccional en el mercado tienes que dar liquidez pero no apostar con la liquidez de los demás a que suba o que baje y evidentemente los precios los das con un modelo que te has creado tú bueno pues esto ya lo he contado vale el VIX el VIX es explicado por la curva del smile a mi me ha dado la impresión bueno ignorancia de que es casi una estrategia infalible ¿no? porque si si coges muchas acciones o te diversificas en teoría siempre la curva la curva del smile se va a plegar eso es eso lo hará todo el mundo que pueda que pueda que pueda ¿por qué? si tú vendes una opción ah vale es verdad estás asumiendo un riesgo ilimitado ilimitado que esto es como todo esto es el mercado aquí no hay nada gratis si tú vendes una opción tu gráfica de P&L es esta y en teoría si el subyacente empieza a subir tu pérdida se va al menos infinito evidentemente no se va al menos infinito en el momento en el que te quedas dinero sin cuenta te hacen un margin call o te cierran la posición te cierran la cuenta y te dicen gracias por jugar con nosotros pero ya está pero tienes un límite o sea tienes una pérdida ilimitada aquí es donde está el problema que en el momento en el que te pase una cosa de estas o estás rápido para deshacer la posición y asumir pérdidas no pasa nada pero el que potencialmente tú tengas una pérdida ilimitada y el mercado de opciones es líquido ¿cuánto tardas en deshacerte una posición de media? esto es como todo pues si es en si es en el SP o en el BUN tardas microsegundos si es en incluso en telefónica en BVA ya empieza a ser un poco complicado y cuando son opciones de acciones que no tienen liquidez pues puedes tardar pues un montón o según es grande pues en este que el día de la société era una posición como de 3.000 euros le costó a la société 50.000 eso es y eso porque la liquidez la liquidez se mide en el tamaño de la horquilla y en el número de contratos por precio o sea se miden dos cosas aquí la horquilla para el strike de 5.600 la horquilla son 15 para aquí no es exactamente esto porque está multiplicado el volumen por el precio de la opción pero vamos aquí es 15 que 15 empieza a ser un precio 15 sobre 400 son unas perrillas o sea no es uno no es como en el SP que estás cotizando en cuartos aquí son 15 cuanto mayor sea esto tú imagínate que tienes una posición que eres un market maker y te has quedado pillado y tienes que deshacer posiciones y necesitas deshacerte de 200 y te gustaría venderlas a 445 no puedes ahora mismo no puedes que es lo que tienes que hacer de momento solo puedes 53 a este precio o te esperas y te la juegas o entras aquí y esperas al siguiente precio y asumes pérdidas pero cuanto mayor sea la diferencia entre esto y menor sea el volumen de aquí menor es la liquidez del subyacente en este caso de la opción de las opciones con extra de 5500 vencimiento abril ¿vale? volviendo a la pregunta que me di cuenta es el problema que tiene esto tú sabes que a largo plazo van a convergar las mail estas pero en el corto lo vemos que te va a dar arriba y te van a dar claro exactamente porque una cosa es una cosa es que cuando tú haces la formulita a ti solo te importe lo que haga al final pero es que tú día a día tienes una cuantía de pérdidas y ganancias que tienes que justificar delante de tu jefe entonces hombre es complicado que tú le digas a tu jefe el jefe de la mesa de volatilidad de Morgan y dice mira pues yo estoy jugando al aplanamiento de la curva del 3 contra el 6 y te dice me parece fenomenal y te la juegas y esa 3 meses la estrategia y de repente haces un día con un menos 25 que le parecerá perfecto que esa estrategia estadísticamente funcione pero tú hoy has palmado millones y si eres un momento de dentro del individuo es que ya está fuera está fuera está fuera entonces aquí no hay nada infalible y infalible no significa que no se vaya a cumplir lo que estamos diciendo significa que por el camino podemos tener sustos entonces en todo esto siempre hay que tener un control de riesgo bastante exhaustivo y no pasa nada por abrir y cerrar la posición o sea nosotros estamos apostando a un aplanamiento de la curva o un apuntamiento de la curva fenomenal pero si hacemos esa estrategia nosotros tenemos que tener una máxima pérdida diaria mensual semanal pero eso lo tenemos que tener y se da y de repente se nos va todo hacemos un menos 25 no podemos hacer un menos 25 o sea tendremos que tener algún tipo de control para que menos 10 menos 10 o menos 2 se nos cierre la posición y después mañana volvemos a empezar si se da la condición de que eso sigue estando volvemos a hacer la estrategia pero lo que no podemos hacer es incurrir en pérdidas del menos 25 aunque dentro de tres meses se cumpla lo que nosotros habíamos dicho pero entre medias no podemos tener esos sustos una cosa si la abres y y luego la cierras estás perdiendo o sea estás perdiendo algo ¿no? la comisión la comisión y ¿se podría utilizar una estrategia en la que las tuvieras abriendo y cerrando en varios intervalos porque te compense el eliminar el riesgo del mercado? sí claro que sí esto tú haces una estrategia tres meses pero sabes que en momentos puntuales del día se te va eso es justo por dos meses o sea esto aunque muchas de las cosas que os cuento son de de trader discrecional todo esto está automatizado esto se puede automatizar y dices vale yo esta estrategia sí que la hago pero la voy a cerrar de momento después de las nueve de la noche no quiero tener esta posición porque si tengo la posición tengo que poner un stop y en esos momentos donde no hay mucho mercado lo que hace la gente es te va por el stop y vuelve otra vez al nivel inicial te barre el stop y te has quedado sin posición y con la pérdida entonces para evitar eso ¿qué es lo que hago? cierro la posición a las diez asumo las pérdidas o contabilizo las ganancias y mañana volvemos a empezar sí sí y aquí igual que en futuros hay momentos en los que hay más liquidez y en los que menos liquidez o sea esto tened en cuenta que es un activo más o sea aunque estemos aquí divagando sobre fórmulas con integrales diferenciales y tal al final es una cosa que se compra y que se vende entonces cuando está Estados Unidos hay más movimiento cuando no está Estados Unidos hay menos movimiento en momentos de noticias hay más movimiento en momentos de no noticias hay menos movimiento entonces aquí aplicamos exactamente lo mismo ¿sí? ¿sí? ¿sí media? vale rápidamente en el BICS el BICS es un índice que es una medida de la varianza esperada calculada lo podéis ver lo que trata de plasmar es la volatilidad que está esperando el mercado como una suma de las varianzas de cada una de las opciones no me voy a parar en contaros la técnica de calcular está en el en la página del Chicago ahí lo podéis ver está todo explicado aquí no hay ni truco ni cartón lo que sí que quiero ver es qué pinta tiene el BICS y cuál es la relación que tiene con el SP o sea el BICS está sobre opciones sobre el SP en negro tenemos la evolución del SP y en verde tenemos la evolución del BICS entonces el BICS es un índice y como índice hay ETFs hay opciones sobre el BICS hay futuros sobre el BICS hay swaps sobre el BICS o sea es un índice más es un activo más y se puede operar contra o a favor de él fijaos que he dicho que hay opciones sobre el BICS o sea una opción sobre el BICS es una opción sobre otra opción ¿vale? bueno otra cosa viendo esta gráfica lo primero esto es la gráfica y nosotros nuestro universo de inversión lo único que tenemos es futuros del SP y futuros del BICS y tenemos que ganar dinero tenemos un millón de euros y tenemos esos dos índices sobre los que podemos operar y algo tenemos que hacer ¿qué cosas se os ocurren? así de primeras ¿el D no? en las tres SD ¿no? esa es una el verde es la evolución del BICS esta de aquí es la media más menos una desviación típica más dos y más tres entonces históricamente el BICS nunca ha pasado de tres veces la media científica ha pasado dos veces ¿vale? si lo hiciéramos otra vez tendríamos en teoría un 100% de probabilidades imaginemos que el BICS se nos va otra vez a valores de 85 ¿qué es lo que hacemos? vendemos la casa intentamos coger toda la liquidez posible y empezamos a vender futuros porque históricamente tenemos un 100% de probabilidades como todo ¿vale? pero esa es una le podemos esperar en el BICS en entornos del 85 creo que fue el máximo bueno este es del índice pero bueno ahí arriba del todo y le podemos esperar esa es una otra ¿podemos comprar los suelos? ¿vale? pero aquí también hay una tendencia o sea podemos hacer sistemas seguidores de tendencia ¿no? podemos hacer reversas podemos hacer pivot points pero os he puesto la línea negra aposta el BICS cuando todo cae y esto es una de las cosas que se dice cuando hay un un shock de mercado en el que todos los activos de riesgo caen lo único que sube es la volatilidad es lo único que sube incluso el oro o sea si veis unos gráficos en el 2008 cuando hay algún problema o hay un crash de mercado importante todo cae todas las correlaciones dejan de funcionar ¿por qué? porque la gente lo que quiere es quitarse activos de riesgo pero cae con mucha fuerza cae con mucha volatilidad con lo cual el BICS se dispara fijaos fijaos que la correlación entre el BICS y el SP es casi menos uno cuando el SP sube esto baja cuando hay una bajada brusca pega un pico cuando vuelve a subir vuelve a bajar cuando hay un problema vuelve a subir ¿sí? da la impresión de que cuando hace una caída el SP el pico que hace el BICS es mucho más más fuerte por lo cual si las cubrieras si las pusieras en pares las operaciones ganarías ganarías más eso es y otra de las cosas cuando el BICS pasa por debajo de la desviación típica el SP tiene problemas ¿no? cuando el BICS ahí sí pero la siguiente vez eso sigue subiendo aquí no la hemos aquí no la hemos comido lo manifiesto totalmente pero fijaos que cuando empieza a venir otra vez por aquí lo que nos está empezando es a decir que empieza a haber problemas esto es el gráfico de la semana pasada ¿eh? esto es el 25 de marzo y fijaos donde estamos ¿eh? entonces hombre estamos aquí en momentos críticos momentos críticos ¿qué es lo que significa esto? lo que significa cuando el BICS baja tanto es que hay una complacencia en el mercado que está todo muy tranquilo que no hay ningún problema que nadie quiere comprar opciones porque no hay riesgo de que vaya a haber una caída que todo está tranquilo fenomenal pero históricamente son los niveles más bajos que ha habido del BICS entonces hombre comprar aquí un futuro del BICS a priori no es mala y vender en el SP tampoco es mala entonces ¿qué es lo que hacemos? pues vamos a hacer una estrategia de pares vamos a vender SP y vamos a comprar BICS por ejemplo hay un estudio que dice que si hubiéramos comprado si tenemos una cartera y el 90% lo hubiéramos destinado a comprar un futuro del SP y el otro 10% a vender un futuro del BICS la rentabilidad estamos hablando de un 4% anualizada precisamente porque en los momentos en los que el SP cae el BICS tiende a repuntar y en los momentos en los que sube pues tiende a a desentendizar lo que quiero decir con esto es primero que el BICS es actualmente se entiende como un indicador de miedo y ahora mismo estamos muy contentos demasiado contentos y eso que implica que en el momento en el que empieza a haber problemas la rapidez con la que nos ponemos nerviosos o la rapidez con la que se pone el mercado nervioso es muchísimo mayor que cuando estamos en una caída mucho más suave con lo cual este tipo de cosas en las mesas para los fondos de inversión suelen ser señales de alarma es decir bueno nos hemos pegado un rally de 200 puntos es el momento de empezar a pensar en recoger beneficios o por lo menos empezar a cubrirnos entre eventuales y como lo hacemos compramos futuros del BICS ¿puedes hacer algo similar al BICS con otros antiguos? sí lo puedes sí sí hay no sé si fue en alguna universidad ha habido un proyecto fin de carrera y alguna tesis que lo que hace es un BICS también vale sí exactamente lo que más cotiza es el del SP que es el BICS hay otro que es el VSTOX que es el del Eurostox 50 hay un VDAX esos son los más los más famosos pero si tú quieres puedes hacerte un un BICS un EURUSDOLLAR exactamente ¿quién te lo vende? ¿para que es absolutamente líquido? no, no, no ¿ahí? ¿ahora mismo? hay creadores de mercado que están obligados a darte precio ¿el BICS también? sí, sí, claro el BICS es un futuro listado o sea hay un futuro del BICS que es un futuro listado que cotiza en la bolsa de Chicago tienes que tener precio sí o sí y es más líquido de lo que de lo que se piensa hombre, no es un SP no es un futuro del mini SP pero hay mercado ¿sí? bueno y rápidamente para terminar os quería contar qué es un Variant Swap un Variant Swap es un instrumento derivado que lo que trata es de cotizar o beneficiarse o perjudicarse de la diferencia entre la volatilidad realizada y la volatilidad implícita ¿qué significa esto? lo que significa es para ponerlo el Swap es un contrato que tiene un inicio que tiene un inicio y que tiene un valor en este caso y estamos siempre poniendo precio a la volatilidad implícita y a la volatilidad realizada ¿vale? al principio del contrato no hay volatilidad histórica no hay volatilidad realizada porque estamos empezando el contrato entonces el subyacente no se ha movido porque no hemos empezado con lo cual todo lo que hay es volatilidad implícita y el Strike como en todos los Swaps lo que se calcula es para que en el inicio del Swap ese Swap valga cero el inicio todos los Swaps incluso los IRS al inicio se calcula el Strike para que ese Swap en el instante inicial valga cero normalmente no vale cero vale algo que es lo que paga el que entra en el Swap pero en ausencia sumos o no ONG ese Strike es exactamente lo que vale la volatilidad implícita que se está calculando en ese Swap estamos haciendo un Swap a tres años y necesitamos un Strike necesitamos un Strike porque lo que estamos comparando es volatilidad realizada contra volatilidad implícita y ese Strike lo que nos va a ir marcando es si esa volatilidad implícita es mayor o menor que lo que pensábamos que era entonces por eso necesitamos un nivel de referencia y el nivel de referencia se inicializa para la redundancia al principio entonces en este principio lo que hacemos es calcular cual es la volatilidad implícita que se está cotizando entonces tenemos opciones a un mes a dos meses tres meses etcétera etcétera y lo calculamos así con esa formulita entonces hemos quedado que al principio del swap vale cero con lo cual tenemos un Strike que es tres y esto lo hacemos hoy nos vamos dentro de una semana pasamos una semana o dentro de un mes en un mes y nos venimos aquí estamos aquí aquí sí que tenemos una volatilidad realizada porque el subyacente tiene precios de cierre diarios y tenemos una volatilidad implícita y este Strike seguimos seguimos con el mismo valor ese Strike no se mueve y que hacemos pues lo que hacemos es volver a calcular esta volatilidad implícita volvemos a calcular esta volatilidad realizada hacemos la diferencia y lo comparamos contra el Strike vale que es la formulita que tenemos arriba vale en el momento en el que tenemos datos para calcular volatilidad realizada que es lo que viene arriba la fórmula de la volatilidad realizada y la parte de aquí es la volatilidad implícita calculada como la suma de los precios de las opciones de una determinada forma y nuestro Strike al final del contrato lo que tenemos es al revés tenemos todo volatilidad realizada pero ya no tenemos volatilidad implícita nos hemos quedado aquí nos da igual lo que vaya a hacer aquí lo que nos importa es qué es lo que ha pasado con lo cual lo que tenemos que calcular es cuál es la volatilidad realizada en todos estos años entonces aquí ¿cómo ganamos dinero? pues ganamos dinero si esperamos que la volatilidad implícita suba o si esperamos que la volatilidad implícita baje si creemos que la volatilidad implícita va a subir lo que va a pasar es que al principio vamos a ponerlo con con gráfica vamos a decir que la volatilidad implícita es la pendiente de esta recta y si esperamos que vaya a subir según nos vamos acercando al vencimiento esta curva se va a ir poniendo más vertical con lo cual el strike que hemos calculado aquí si comparamos esto se compara con áreas que es mucho más fácil si comparamos el área de esta línea respecto al eje horizontal es muchísimo menor que el área según se va apuntalando la curva con lo cual según nos vamos moviendo en el tiempo y la volatilidad implícita va subiendo este área que es al final lo que vamos a comparar con el strike va subiendo con lo cual el valor del swap va subiendo pero que hemos dicho en todas las transparencias que hemos puesto antes que la volatilidad implícita normalmente lo que va haciendo es bajar cuanto más lejos nos vayamos esa volatilidad es muy alta pero según va pasando el tiempo esa volatilidad va menguando con lo cual que es lo que hacemos entramos cortos en el swap esperamos a que la volatilidad implícita vaya bajando es precisamente lo contrario tenemos esta volatilidad y lo que vamos a esperar es perdón que se vaya que se vaya aplanando la pendiente y esto si que tiene una probabilidad de acierto bastante alta más que el de vencimiento de las opciones lo que pasa que el swap el variant swap es un instrumento OTC o sea no hay un mercado líquido con lo cual el acceder a este tipo de mercados es bastante complicado y esta es para justificar exactamente el entrar corto en el variant swap normalmente la volatilidad implícita a más plazo suele ser mayor con lo cual ¿qué hacemos? entramos cortos en el swap pensando que esa volatilidad implícita va a decrecer y que esa volatilidad implícita comparado con el strike que al final es la volatilidad al inicio va a ir menguando ¿vale? y ya por último esto es lo que se llama normalmente arbitraje estadístico estadística al arbitraje aplicado a opciones y lo que se tiene es una volatilidad realizada a diferentes plazos a un mes tres meses seis meses doce meses en los diferentes mercados ¿cuál es la volatilidad implícita? a un mes a tres meses a seis a doce cómo va cambiando en el día y en qué percentil está respecto al histórico entonces esto desde hace un par de semanas ¿qué es lo que vemos? vemos lo mismo que nos estaba diciendo el VIX que la volatilidad a un mes está muy bajita está estadísticamente por debajo del percentil diez con lo cual comprar volatilidad no es mala más cosas la de tres meses igual la de seis meses igual la de doce meses igual y esto es lo que estaba buscando la del tres contra el doce que es la que normalmente se hace ¿cuál es la diferencia de volatilidad entre la implícita de tres y la implícita de doce? ¿cuál es la última? ¿cuál es el cambio diario? ¿y en qué percentil está? igual lo que se está viendo es que la diferencia de volatilidades entre tres y doce meses es muy pequeñita estadísticamente muy pequeñita con lo cual ahí se puede jugar también se puede comprar el de tres y vender el de doce esto se puede automatizar esto hay vamos con la herramienta de de interactive esto se puede hacer ¿sí? ¿más o menos? bueno pues ya no creo que no tengo nada más bueno esto es arbitraje entre el índice y la y los componentes del índice lo que normalmente se hace es vender la volatilidad del índice y comprar la volatilidad de las acciones ¿por qué? porque normalmente al 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 construirse el índice hay ineficiencias que las opciones son muchísimo más más grandes con lo cual ese gap que es la línea que tenéis punteada ese gap de volatilidad de lo que se está cotizando el índice si el índice tiene una composición y tenemos los componentes lo normal es que la volatilidad del índice sea igual que la volatilidad de los componentes si hacemos la construcción igual y fijaos cómo se mueve esa diferencia entre el índice y los componentes del índice pero fijaos que se mueve en entornos de de casi un 100% esto también es operable que el índice contra cestas ¿sí? pues ya está no tengo mucho más ¿queréis hacer una pregunta? ¿una pregunta? yo sí tengo una pregunta y muchas veces me pregunto ¿qué es la pena de este tipo de estrategias que vas a dar en un centro porque al final nos vemos un libro con qué querés y todo eso que es complicado y dices no sé si me dice la pena de casi de un o dos años estudiarse todo eso o para un intradididual no me dice la pena las estrategias de opciones suelen ser más a dos o tres días una semana para hacer un intradía es más complicado no, no hace falta que sea intradía pero también la cuenta a lo mejor una cuenta pequeñita no te necesita la pena tener en cuenta que el dinero que se necesita para entrar al mercado de opciones es muchísimo menor que el que se necesita para el mercado de futuros muchísimo menor entonces para un cliente estoy hablando de opciones no estoy hablando de warrants ni estoy hablando de opciones de verdad de hombres ahí se necesita menos capital para entrar que un futuro o sea en un futuro ya sabes que por lo menos 10.000 euros tienes que tener simplemente para la garantía luego para asumir pérdidas pues un poquito más pero para las opciones si tú compras una col una col te cuesta un euro 0,5 0,2 tienes mucho más margen y no tienes que poner garantías pues las opciones cuando eres retail no te dejan vender no te dejan vender coles ni vender puts lo único que puedes comprar es o sea lo único que puedes hacer es comprar call o comprar put precisamente por el por el riesgo ilimitado este que hay que no que no tienes una cuenta de garantías a la que hacen el el mark to market entonces para para un retail comprar opciones incluso si eres direccional eso también igual lo podéis probar obtener señales en el futuro y operar en la opción no sé si eso lo habéis probado alguna vez pues por ejemplo el un ejemplo súper tonto pero un cruce de medias en vez de ponerte largo en el futuro compras una opción comprando la opción sabes exactamente cuál es tu pérdida y no tienes que poner la orden en el mercado por ejemplo pero estrategias no sé las típicas clásicas que habéis visto en los libros de los conos las cunas y tal bien utilizadas son igual de rentables que que una operativa de futuros lo sumas el apalancamiento es mayor también ¿merece la pena o no? depende del tiempo que tengas no es aquí nos hemos quitado una parte o sea la parte de base teórica la hemos obviado y realmente a no ser que te pongas a cotizar a dar precio realmente no te no te va a suponer si estás aplicando Black Souls un trinomial con 300 nodos o un de reversión a la media esa esas diferencias no lo vas a notar entonces no vas a tener eso es tiempo de estudio pero el saber cómo funciona el mercado qué variables yo creo que merece la pena más que nada porque lo puedes también utilizar en la operativa de contado de futuros evidentemente y en momentos en la gestión monetaria en la gestión del cash tú tienes una cuenta de 60.000 y estás operando y normalmente utilizas 2-3 futuros estás consumiendo 20-30.000 pues a lo mejor te merece la pena vender o comprar cosas muy dentro del dinero o vender cosas muy fuera del dinero para obtener ese pico o darle una rentabilidad a ese pico de liquidez sí claro que sí es muy divertido a mí me gusta más que la parte que la otra parte y aquí hay menos gente más complicado una pregunta ¿por qué en España no hay interés a este tipo de cosas? ahora ¿ese tipo de cosas? hay interés hay interés hay interés académico hay interés doctoral hay interés comunitario pero no hay un interés comercial fundamentalmente este tipo de operativa tiene un consumo de capital muy elevado o sea para mover un fondo de de un millón apalancado seis veces o dos o ninguna el consumo de garantía que hace esa operativa es muy exhaustiva y ahora mismo los bancos lo único que no quieren es consumo de capital o sea quieren tener el capital guardadito y tranquilo por si surge algún tipo de de contingencia y pero yo creo que el mayor problema es que no se entiende no hay muy poco esto te vas en Londres o sea esta presentación yo en Londres no me atrevo a hacerla porque cualquiera de estos me dice oye si me vas a seguir contando esto nos vamos pero la cultura financiera en en otros en otras plazas es muchísimo mayor que aquí entonces eh si cuesta contar como optimizar un sistema basado en mínimos cuadrados o en ratios que no es el sharp o cosas así si eso cuesta y aún así cuesta pensar que algo que piensa y que lanza órdenes es capaz de ganar dinero te empiezas a contar cosas de volatilidad y te dicen que que eso no es lo suyo entonces como lo es una oportunidad de negocio que no haya nadie si no no ahora mismo si ahora mismo si 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 hay alguien que que está dispuesto a arriesgar una parte del capital o sea esto es así o sea es una oportunidad de negocio ahora mismo que hagan no digo ya de sistemas automáticos en plan profesional me refiero a a mover cantidades de de más de 10 millones de euros me refiero o sea no digo que los demás no sean profesionales me refiero a a por volúmenes hay tres tres entidades que lo hagan en España contadas por los dedos este tipo de cosas hay 15 personas que lo hagan entonces que es una oportunidad de negocio si que implica una inversión inicial elevada porque estas aplicaciones pues tienen un coste la conexión con el mercado tiene un coste tienes que asumir unas pérdidas iniciales o por lo menos tener un colchoncito para asumir entonces es una oportunidad si lo que pasa es que ahora la gente no quiere apostar por ello igual de oportunidades comprar una casa ahora te dicen es que para qué no por eso por eso pero hay gente que dice no es que con los precios que está pues en vez de ponerlo aquí voy a no no gusta la gente española le sigue gustando comprar telefónicas y Santander y cobrar su dividendo es así y el negocio de los fondos en España es un negocio de distribución no es un negocio o sea es un negocio orientado al cobro de comisiones al final todos los fondos cada uno tiene su peer group tiene su nicho tiene su índice de referencia y muy poquitos se van de lo que haga su índice al final tú haces lo que hace el índice y puedes jugar con el 5% del fondo para salirte un poquito más pero al final lo que interesa es que el fondo haga lo mismo que los demás porque aquí tenemos un problema y es que no te puedes salir de la manada en el momento en el que te sales te dicen ven para acá ¿por qué? porque es preferible caer todos juntos que uno suba o sea que todos suban y tú te caigas es preferible es hay un miedo a o sea a quedar diferente de los demás entonces pues sí es una oportunidad evidentemente o sea en mercados donde no hay prácticamente nada y ahí está por explotar es una oportunidad evidentemente por eso es muy loable todas las iniciativas y esta misma es es una iniciativas que además hay interés hay gente muy válida haciendo este tipo de cosas que no están en Goldman o sea también también hay que decirlo y y es una oportunidad y al final se saca dinero y muchos de los sistemas que de la competición y de cosas que se hacen no tienen absolutamente nada que envidiar a palmes que tiene la gente en mesas grandes nada que envidiar entonces sí vamos no voy a ser yo el que diría que no evidentemente es una oportunidad claro que sí yo sí en algún momento tendremos que llegar a eso o sea vamos con cinco años de retraso pero en algún momento tendremos que llegar es el momento pues eso de estudiar es el momento de formarse porque de momento hemos empezado ampliando el horario del IBEX es un paso es un paso hay futuro de deuda bueno vamos poco a poco pero en algún momento se tendrá que llegar a cosas así porque todo lo demás está funcionando así entonces habrá que ir formando a la gente también hay que formar el regulador hay que formar poco a poco pero yo creo que sí que merece la pena primero porque es muy bonito y es muy divertido y y se puede hacer dinero con ello en cuanto a las herramientas porque este no lo he mostrado en una pasta si pero hay libres tipo o paquetes turísticos como ERP y todo esto si 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 sin problema además tú no quieres tener todas las opciones de todos los mercados de todos los subyacentes o sea a lo mejor te centras en el Eurostox o te centras en el BUNO incluso en Excel te lo puedes hacer o en R ¿Alguna pregunta más? Bueno si tenéis alguna duda y y de la cama os surge alguna pregunta sin problemas vale no os he contado como se calcula exactamente el smile pero si si lo queréis y si estáis interesados no tengáis problema ¿vale? esto no va a abrir esto no va a abrir ¿vale? ya está muchísimas gracias aplausos 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 aplausos